No se vale siempre mis ganas Es que es que eres muy lento ¿Qué escribiste? Comida, cotufas ¿Qué es eso? Ah, ya sé, otra palabra, Beneka ¿Qué? ¿Estás jugando? ¿Lo estás diciendo en serio? Sí Santí, cotufas le decimos a las palomitas de maíz en mi país Mira, Santí, las burlas como un poco Las burlas como estas parecen pequeñas Pero cuando se juntan con otras, otras, otras y otras van creciendo Y después, la gente no sabe diferenciar en lo que es una burla y una ofensa de verdad, verdad Y se mezclan mentiras que la gente termina creyendo Y todo puede terminar en violencia Uy, bebé, a no se haya pensado que la cosa fuera tan grave Borrón y cuenta nada Gracias por ver el video